Bueno, esto es una locura, es una locura y me parece una falta de respeto. Según un estudio, a 9.724 futbolistas que jugaron en la Liga Española, o que han jugado en la Liga Española, Lionel Messi fue elegido como el número uno. Está bien, ok, perfecto, ok, podemos concederlo, debatirlo, y podríamos hasta concederlo, porque llevo más años que Cristiano Ronaldo, porque es el máximo anotador en la historia de la Liga. Pero, junto con los españoles Enrique Castroquini y César Rodríguez, y poner a Cristiano Ronaldo en el lugar 12, cuando estás hablando de que ha sido el jugador más importante, el máximo anotador del Real Madrid, eso me parece una locura, Ángel García Toráñez. Es que ve, ve. O sea, ¿cuántos españoles? No, estoy de acuerdo contigo, una locura, una payasada. O sea, Castroquini iba a ser mejor. O sea, Santillana, maravilloso, pero en esa última lista veíamos son cinco de nacionalidad española. O sea, yo no sé quiénes acabaron decidiendo. El estudio lo hizo el Centro de Investigaciones de Historia y Estadística de Fútbol. Ah, pero de España. Pero de España. De España. Bueno, pues yo creo que al ser españoles y grandes futbolistas españoles... Le dieron un valor significativo. Pero le dieron un valor significativo. Cristiano Ronaldo debe estar mínimo entre los tres primeros. Ok, ¿para ti quiénes serían los tres primeros? Messi. Messi, ok, podemos concederlo. Cristiano Ronaldo. Tiene más años y más goles ahí. Ajá, Cristiano. ¿Zidane no apareció? ¿Zidane no apareció ahí en el top? No, no. A ver, Messi, Cristiano y la saeta rubia. Ok, y Di Stefano. Di Stefano. Y Di Stefano. Esto es una locura, Jared Borghetti, Pietra, Jared. Podría ser. Puede ser que diga algo medio tonto, pero seguramente será por envidia. Claro. Que le pusieron a Cristiano mucho más. Igual que tú. A de arriba, eh. Estoy contigo. No, no, no. No fue tonto lo que dijo. Les tengo una pregunta. Brutal e inteligente. Les tengo una pregunta. Yo estoy totalmente de acuerdo con lo de Cristiano Ronaldo, pero mi pregunta es, en esa lista, ¿en dónde está Hugo Sánchez? Es porque, digo, ganó cinco pichichis. Ok, pues no está, como lo vimos. Pueden ponernos otra vez la gráfica solamente para ver el top ten, si producción se lo pide bien. Es buen tema, ¿eh? Es buen tema. Pero es una burla también. Lo de Hugo es una burla también. No, no, no. Bueno, no ver a Hugo Sánchez. A ver, perdón. Claro. O sea, estamos tocando el tema de Cristiano Ronaldo, ¿no? Hasta me parece xenófoba la lista, ¿eh? Pero bueno, pero no es que te parezca, es que es. Es xenófoba esa lista. Es que es. Entonces, en el top cinco, en el top cinco de la liga, tienes que poner a Messi, a Cristiano Ronaldo, desde luego la saleta rubia de Estefano, y yo agregaría Hugo Sánchez y Raúl González. Muy bien. El tema de Gento, el tema de Gento, quiero entenderlo por la cantidad de títulos que ganó en la Copa de Campeones. Enrique Castro. Kini. No, perdón, pero no. César Rodríguez. Que a ver. O sea, hay que Casillas tampoco aparece, por ejemplo. A ver, ahí está. Mira, 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 mira. Yo creo que jugadores, ¿no? Ahí está el número seis. Nada más jugadores. A ver. Supongo, supongo. A ver. O sea, pero los aporteros no aparecen. La que sigue, por favor. De nada más. Si no está Zamora y no está Iker Casillas, son solamente jugadores. O sea, ¿de verdad? O sea, Santillana, por encima que sí fue un muy buen goleador. Ok, ve. ¿Distéfano en el octavo? Ok. Olvídate de Cristiano y de Messi. Para que no piensen que soy tendencioso y manipulador, que lo soy. ¿Distéfano? ¿Paco en el ocho? No, bueno. No, pues no. Inconcebible. Y Paco Gento, inclusive. No, Distéfano, para muchos Paco está entre los mejores del mundo. Seis de la liga. Para muchos, cinco o cinco. Del mundo. O cinco. Ahora, no lo vimos. No. De los que vimos, de los que vimos ahí, Raúl González, todos vimos lo que fue. Evidentemente, lo de Cristiano. Para mí fue más cristiano que Raúl. Inclusive Santillana. Bueno, Ángel, tú lo viste que es más grande que nosotros, Ángel. A Santillana. A Santillana. A Santillana. A Santillana. Oye, oíste. Nada más. No voy más allá. ¿Quién es más grande? ¿Tú o Pietra? Pietra es más grande. ¿Es cierto eso, Pietra? No, 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 no. Pietra es más grande. Es una mentira. Es una mentira absoluta. Tú sí viste a Di Stéfano, Ángel. No, que voy a ver yo. No tengo una sola canna, a verlo cómo está de traqueteado. Como que te pintas el cabello. Me voy a pintar. Te lo pintas. Mi loco me lo pintaría. No, pero coincido con Ángel. Ya se me fue la idea de... Si es una vacilada. Para mí es más Cristiano Ronaldo que Raúl. A Raúl sí lo vi, reconociendo lo que hizo Raúl, uno de los símbolos importantes del madridismo. Cristiano Ronaldo. Oigan. Tendría que estar peleando por el mundo. ¿No podría Sergio Ramos ahí, por ejemplo? Esta lista es una burla. Sergio Ramos, habremos muchos detractores de él, pero hay que reconocer lo que es Sergio Ramos. Ha ganado, Sergio Ramos. Una cosa es que sea Entrón y Cavernicolón y todo, pero es un... Oye, y Xavi e Iniesta, Xavi e Iniesta, no entiendo yo nada. Imagínense. ¡Cállate el hocico! ¡Qué bueno que lo dijiste! ¿Por qué? ¿Xavi e Iniesta? Claro. Mira nada más. O sea... Xavi e Iniesta, ¿qué onda? Jared, esto es una locura, es una falta de respeto. No, no, tu pregunta o confirmación no fue tonta. ¿Tontos fueron los que hicieron esto? O a los que... Sí, la verdad que sí es. Sí es complicado, pero es cierto que cuando haces este tipo de listas, el presente es el que se te viene mucho a la mente y es difícil poderlo comparar con los jugadores del pasado en relación a lo que hicieron cada uno de ellos. Pero al final, sí los números son crueles y son una realidad, pero también hay que ver en este sentido, ya de ponerlos en una tabla, es lo que representaban cada uno para sus equipos en cuanto a liderazgo, en cuanto a lo que fueron importantes para conseguir ya sea uno o dos títulos, que fueron los que se echaron el equipo al hombro porque aparecían en los momentos importantes. Eso es lo que creo que en muchas ocasiones dejas de lado y ponen por delante otro tipo de situaciones. No, no sé, nos puedo olvidar que Maradona jugó en el Barcelona. Lo que pasa es que su estadía fue muy, exactamente, muy corta. Ahí lo podrías en el Calcio, él. No, no, Maradona no. Por eso lo digo, Maradona jugó en el Barcelona, pero su estadía fue muy corta. Por ejemplo, Ronaldo Luis Nazario Dalima. Ok. Ronaldo el fenómeno. El mismo Ronaldo. A ver, no. Zidane. Ronaldo sí. Zidane. 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 Ya producción nos ayuda. Y Cruyff. Y Cruyff. Y Cruyff. Y Cruyff. Y Cruyff. ¿Qué se tomó en cuenta? Y Ronaldinho. ¿Qué se tomó en cuenta? No que tomaron estos, para hacer la cuenta. Se tomaron en cuenta los goles, jugada, penalti o autogoles también se tomaron en cuenta, tarjetas, expulsiones, titularidades, número de partidos internacionales o temporadas disputadas, entre otros. No, no, no. Pero Xavi Iniesta. A ver, yo me acuerdo de una encuesta, fue de un diario español, quién era el mejor futbolista español de la historia. Independientemente de si jugara en la liga o en otro país, como la Premier, por ejemplo, o en otra liga. Y salieron Xavi Iniesta como los dos mejores futbolistas de la historia. Unos decían, Xavi es el mejor jugador español de la historia. Otros decían, es Iniesta. Pero esto, que no estén Xavi e Iniesta. Y, muchachos, a ver. Y lo saben nuestros compañeros futbolistas. Van avanzando las generaciones. Mis compañeros como Paco y Jaret, pues eran mejores jugadores que los de una generación de 10 años atrás. Y estos a su vez de una generación de 10 años atrás. Y luego vienen unos que van evolucionando. No digas eso porque luego se enojan. Luego se enojan. Pero así es. Pero así es, no pasa nada. Mira, con todo respeto, por ejemplo, Enrique Castro Kini, goleador extraordinario futbolista del Barcelona, que hablando del equipo grande donde estuvo, nunca ganó una Copa de Campeones de Europa, ¿no? En cambio, Xavi, Iniesta, Iniesta, perdón, y el caso de Cristiano Ronaldo en el Real Madrid, ganó cuantas Champions. ¿Cómo puedes poner a Enrique Castro Kini por encima de Cristiano Ronaldo? Es inconcebible, ¿no? Realmente no tiene ningún fundamento. ¿Les gusta algún otro? ¿Algún otro? Oye, Kroy. Kroy. ¿Kroy? ¿Kroy? Claro, que Johan Kroy, caramba. Bueno, vámonos a la pausa. Vámonos a la pausa y venimos con más. Una cosa de locura. Estos no tomaron en cuenta parámetros estadísticos. No. Se tomaron en cuenta algo para sacar con esta locura. Y no poner a Hugo.